En este momento yo he abierto el motor de búsqueda, he abierto el navegador Chrome con el motor de búsqueda DuckDuckGo como se está viendo en la pantalla en este momento. Como estamos observando en la pantalla, en esta pestañita que está apareciendo le vamos a dar sincronizar la sesión. Si están en un computador que es de confianza, si no, pues no lo sincronicen, no sería buena. Ahora sí podemos subir al motor de búsqueda que trabajan con mayor uso, que sería cuál? Me imagino que es el motor de búsqueda que más se usa, es Google, cierto? Vamos a nuestro motor de búsqueda y en nuestro motor de búsqueda, si no podemos sincronizarla, entramos a la cuenta, por favor. Vamos entrando a nuestra cuenta. Esta metodología que se va a hacer hoy se puede hacer con correo MySena, que es un correo que se compra a la corporación Google. O también podemos hacerlo desde un correo Gmail, desde alguna de esos dos. Hay unas ventajas que se pueden obtener más con el correo MySena. Vamos abriendo nuestro correo, nuestro correo. De aquí donde están Google Apps, las aplicaciones de Google, podemos ir abriendo Drive. Por favor, vamos abriendo entonces Drive. Podemos tener nuestro navegador y motor de búsqueda en contrastes blancos o lo podemos colocar en contrastes oscuros. Ustedes ya deciden cuál usar. Entonces, si vamos observando el panel, la interfaz gráfica de Drive, se puede observar aquí que está mi unidad. Y en mi unidad, yo en mi caso tengo varias carpeticas que son las que uso con mayor frecuencia. Para este caso, vamos viendo mi unidad. Y en mi unidad, pues no está solo este menú. Hay elementos que ustedes pueden tener, prioritarios, computadores, que ya tienen sincronizados, compartidos recientemente, carpetas que hayan compartido con ustedes, recientes, destacados y papeleras. Si están en su cuenta MySena o su cuenta Gmail. Entonces, la idea es que desde mi unidad, ustedes están en la carpetica que dice mi unidad, vamos a generar la siguiente carpeta que les voy a decir. Vamos a hacer el ejercicio desde un móvil. Entonces, la idea es hacer la siguiente carpeta. Donde dice nuevo, le vamos a dar en nuevo. Nuevo que carpeta. Puede ser una opción. Una opción es, acá donde dice nuevo, le damos nuevo y le damos carpeta. Es una opción. La segunda opción es darle aquí, por ejemplo, buscamos una parte donde esté en blanco. Por ejemplo, buscaríamos aquí. Y le damos anticlick de nuestro mouse. Donde anticlick es de nuestro mouse el click que menos usamos. En el touchpad puede ser el click que menos usamos. Damos, buscamos una parte de blanca y le damos anticlick. Y ahí le damos carpeta nueva. ¿Sí? Aparece la carpeta que vamos a hacer. ¿Qué carpeta vamos a hacer en este momento? Le vamos a dar el siguiente título. Aprendiz con A mayúscula. Aprendiz con A mayúscula y terminado en Z. Guión piso. Y el nombre completo del aprendiz. Y el nombre completo del aprendiz. En este caso, también a mí me gusta hacer aprendiz. Entonces, en este caso, yo voy a colocar mi nombre completo como si yo fuera el aprendiz. Pero debe ser el nombre de ustedes, los que están viendo el videotutorial, los que están al otro lado. ¿Sí? Como ciberusuarios, aprendices de escena, que deben colocar su nombre. De su nombre. ¿Sí? En mi caso, yo voy a colocarlo así. Miguel guión piso. Ángel guión piso. Plazas guión piso. Peralta. De sus nombres, las primeras letras en mayúsculas. Y la separación viene con... La separación viene compuesta con un guión piso. ¿Vale? Guión piso. ¿Vale? Fui correcto. Otra vez hagámoslo. Entonces, aprendiza mayúscula, digamos que mi nombre es, no sé, Juan, J mayúscula, guión piso, Esteban, guión piso, Gutiérrez, Gutiérrez, con Z, no sé, por ejemplo, Mendoza. Este fuera el nombre mío como aprendiz. Entonces, vuelvo a ver nuevamente. Entonces, aprendiz, aprendiz con qué? A mayúscula, guión piso, Miguel, guión piso, Ángel, guión piso, pues para mi caso, porque ese es mi nombre, Plazas, guión piso, Peralta. ¿Listo? Entonces, esta es como la idea que vayamos desarrollando. ¿Listo? Así debe quedar la carpeta. Debería quedar toda nuestra carpetica así y le damos crear. Esta es desde la metodología de un computador. Pero hay que buscar otras metodologías. No solo está el computador, una tableta, un celular. Y ahí iniciamos la metodología. Le damos crear. Desde el computador, cuando tengan, crea esa carpetica. Si ustedes observan, notan, ya he explicado esto varias veces, ¿sí? Y ya tengo como una metodología estandarizada. Entonces, ven que la que hice el 14 de octubre del 2020, la que hice el 10 de agosto del 2020 y la que hice el día de hoy, que es 10 de febrero del 2021, vienen con la misma metodología. Y aprendiz con una mayúscula M, mayúscula A, P mayúscula y P mayúscula en mi caso, Miguel Ángel Plaza Esperalta, todos separados con guión piso. Para este caso, esta carpetica, ¿sí? Le voy a dar otra vez anticlic, la señaló, la sombréó, la carpeta que ustedes hicieron, aprendiz guión piso, sus nombres, anticlic y le van a dar compartir. Compartir en este caso, por ahora, con mi, con el instructor Miguel Ángel Plaza Esperalta, que utiliza esta metodología, acá es donde van a subir sus evidencias. Y cuando yo diga, ¿sí? Les coloque una actividad desde la plataforma Territorio, van a subir los links que les arroja la evidencia que han subido acá, ¿vale? Entonces, para este caso lo van a compartir, ¿con quién? Con mi correo del Sena, de mi Sena. Entonces, mi correo es miguelpam06 arroba misena punto edu punto co, ¿vale? Con este correo lo vamos a compartir. Entonces, el correo que yo trabajo para los aprendices Sena, ¿qué cuál era? Otra vez, señalamos la carpeta, señalamos la carpeta, anticlic y le doy compartir, le doy compartir. Entonces, ¿con quién va a ser? Con mi correo miguelpam06 arroba misena punto edu punto co, pero deben tener claro que aquí, ¿sí? Les va a aparecer una pestañita que dice el tipo de edición que quieren compartirle a esa persona. Y debe aparecer que sea, por ejemplo, que yo sea editor, que mi correo al que están compartiendo sea editor, ¿sí? Entonces, bueno, voy a compartirlo con otro correo, por ejemplo, K, no quiero que lo compartan tipo lector, porque yo no puedo modificar en línea sus documentos si llegan a estar mal. La idea es modificarlos en línea y hacer correcciones en línea, no perder ese tiempo. Estar corrigiendo los documentos en línea de una vez. Comentarista tampoco. Yo debo ser un editor, poder editar su documentación. Editor, ¿vale? Para mi caso, ¿listo? Entonces, mi correo, ¿cuál era? Era miguelpam06 arroba misena punto edu punto co. Este es el correo al que vamos a enviarle la información. Esa carpeta ahí envían, adicionalmente, me van a enviar una notificación a mi correo electrónico para saber quiénes se han hecho el ejercicio, bien o no. Entonces, cordial saludo, van a colocar algo así, instructor, comparto con perfil editor la carpeta de portafolio del aprendiz. ¿Listo? Y para de contar, ¿vale? Comparto, comparto, comparto. Y para de contar si soy editor. ¿A qué correo? A este correo. A este correo, ¿vale? ¿Listo? Después de haber trabajado en esto, después de haber trabajado en esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Darle enviar. Le damos enviar. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Ahí me está diciendo, bueno, que le voy a mandar una persona que me esté la cuenta a mi cena. Era para que me pudiera hacer el menú, compartir igualmente y sale. Se envía el correo. ¿Cuál es la idea? La idea es que si yo abro mi correo, si yo abro mi cuenta, si yo abro mi correo, pues en mi correo lo que yo puedo observar es la evidencia de quiénes sí están enviando la carpetica con la metodología que les estoy diciendo. Entonces, en este caso, en recibidos, me debe estar llegando el correo. Por ejemplo, en este caso, ya tenemos ciertas personas que me están compartiendo la carpeta portafolio del aprendiz. Ya tengo en su orden de inicio a las 7 y 55 de la mañana del día de hoy. Ya envío la primera persona. No, se la ganaron acá. La primera persona fue nuestro aprendiz del centro, del centro de construcción en la región Alquindío, Armenia. Así yo ya sé, ah, bueno, el hombre está enviando el portafolio y está cumpliendo con lo que les estoy diciendo o no. Ahora, vuelvo a mi carpetica, ¿sí? Entonces, en mi carpetica, vuelvo a la carpeta que acabé de compartir y aquí vamos a hacer varias carpetas. Vamos a hacer varias carpetas. La idea ahí es que coloquen, ¿qué? Que coloquen todos los trimestres, trimestre a trimestre, que vayan teniendo formación. ¿He sido claro? Pero, entonces, por ejemplo, si estamos en nuestro primer trimestre, pues es las formaciones que vamos a compartir. Segundo trimestre vamos a compartir todo lo que sea del segundo trimestre, tercer trimestre, en fin, ¿sí? Entonces, hay que compartir información de nuestras evidencias que vamos generando trimestre a trimestre, ¿vale? Para eso, vamos a generar cinco carpeticas. La primera carpeta va a ser Acta Plan de Mejoramiento, ¿vale? Es nuestra primera carpeta. Entonces, ¿cómo fue? La voy a borrar. La voy a borrar para hacerla nuevamente. Le dan clic derecho, Carpeta Nueva. Le van a dar Carpeta Nueva y vamos a generar Acta, con A mayúscula, Plan de Mejoramiento. ¿Listo? Así va a quedar. Acta Plan de Mejoramiento. Segunda carpeta, Etapa Productiva. Ya cuando vayan por allá en Etapa Productiva, finalizando la formación. Otra etapa, Evidencia de Aprendizaje. Otra carpeta, Guía de Aprendizaje. Guía con tilde en la. Y Aprendizaje está mal escrito, ¿vale? Y siguiente va a ser Plan de Trabajo. Y BIS.